En un mundo donde los estudiantes han alcanzado la excelencia académica, un problema distinto amenaza con desviarnos a todos del camino. Bien, hablemos ahora sobre el capítulo que les digo. En la Escuela Intermedia Jefferson, nadie sabe ni cuándo hablar, ni cuándo escuchar. Y no hay ni un estudiante que al menos sepa cómo escribir en computadora. Investiguemos acerca de los zombies. Ok. El tiempo se está acabando. ¡Ay, por Dios! Mis hijos podrían ser las estrellas de esta película. ¡Hey, mira! Y no hay nadie que sea lo suficientemente organizado para establecer los horarios más simples. ¡Hey! Daniel quiere que vayamos a su casa después de la escuela. No sé. ¿Qué día es hoy? ¡Ehm! ¡Ay, no! ¡Jueves! Tengo que ensayar con la banda. ¡Juan, tus libros! Graciela, ahí están. Mis gemelos. Lo sabía. Tienen muy buenas calificaciones. Pero siempre me ha preocupado otra cosa. Tú sabes, esas habilidades que son básicas para la vida. ¿Cómo van a lidiar con la Escuela Intermedia? Este verano, la heroína de acción Lina Silva establece las habilidades para la vida en... El fracaso de la Escuela Intermedia. El tiempo se está acabando. Y la única esperanza son ustedes. ¡Ustedes! ¡Ustedes, padres! ¡Hola! ¿Qué? Tienen que estar atentos para asegurarse de que sus hijos tengan las habilidades para la vida que necesitarán en la Escuela Intermedia. ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo escuchar? Ajá. Prestar atención a lo que sucede a su alrededor. Escuchar instrucciones. Trabajar en grupo. Y esto es importante. ¿Saben sus hijos cómo hacer preguntas a su maestra cuando no entienden algo? Honestamente, no tengo la menor idea. Es difícil saber cómo se comportan en el salón de clases. Pruebe con esto. Pida a sus hijos que hagan preguntas a la maestra en el salón y que luego se lo informen a usted. Juan, ¿cómo va tu informe? No sé. Todavía no entiendo qué tengo que hacer. No. Hoy en la escuela pide al señor Atkins que revise tus deberes contigo. Luego los revisaremos juntos. ¿De acuerdo? Una vez que comprenda la tarea, ¿cómo le va a ir a Juan cuando esté escribiendo el informe en la computadora? Caramba, sí. He querido que los niños practiquen cómo escribir en la computadora. Saben cómo enviar un mensaje de texto, pero... Será de gran ayuda en la escuela intermedia. La mayoría de los deberes requerirán el procesamiento de textos. Y si no saben escribir en la computadora, quedarán estancados. Puede encontrar diversos juegos de escritura gratuitos en el Internet. A los niños les gusta porque parecen videojuegos. ¿Podemos hablar acerca de esa escena entre Juan y Nico en los casilleros? Sí. Lo que necesitamos aquí son habilidades para que sepan cómo organizarse. ¿Sus hijos usan una de estas? ¿Una agenda? Sí. Quinto grado es el momento ideal para que los niños comiencen a hacerse el hábito de registrar sus propios horarios y fechas de entrega. Hablando de horarios, tengo otras cosas en mi agenda ahora. Buena suerte, niños.